¿Cuántos múltiplos de 11 hay entre 1 y 800? Bien, como dice entre 1 y 800, entonces tenemos que colocarlos así, en los extremos, y al medio múltiplo de 11, como dice ahí, y como dice múltiplo, va con un K al costado multiplicando. Ahora sí, entre 1 y 800. Primero vamos a eliminar este 11, y para ello, a todos les voy a dividir entre ese número que acompaña al K, que es el 11. Así, 11 con 11 se va y solamente va a quedar K. Ahora, 1 entre 11 vamos a dividir. ¿Cuánto resulta? Decimales, ¿verdad? 0.09 es suficiente colocar hasta ahí. Ya está. Ahora, 800, lo dividimos entre 11, y sale 72.7. Ya está. Ahora, de acá ya sale el número o la cantidad de múltiplos de 11 entre 1 y 800. Tenemos que ver acá, a ver, menor a 72.7. Hay muchos números que son menores, por ejemplo, el 40, el 70, ¿verdad? Pero de entre ellos necesitamos el mayor que cumpla esto, y el mayor que cumple es el 72, porque 72 es menor que este número. Menos, ahora, parecido acá. A ver, ¿cuántos cumplen con ser más grandes que este 0.09? Hay varios. El 4, el 10, etcétera, pero de entre ellos ahora necesitamos el menor que cumpla, el cual es el 1. 1 es más grande. Y a esta resta siempre se le agrega más 1, cuando es con intervalos, y acá sale 72. Respuesta final, hay 72 múltiplos de 11 entre 1 y 800. No olvides comentar si el blog que te dejé abajo en la descripción soluciona todos tus problemas.